El Señor Jesús nos da un modelo de oración, el Padre Nuestro, ¿verdad? Él nos da un modelo de oración en el cual nosotros debemos basar nuestras oraciones, pero después de esto, en el Evangelio de Lucas y capítulo 11, Él nos da una parábola acerca del hombre que va a su amigo a medianoche a pedirle unos panes. Aquellos que hayan traído su Biblia, hábranla conmigo en Lucas capítulo 11, verso 5. ¿Cuántos buenos cristianos han traído su Biblia? Enséñame tu Biblia que es la espada del Espíritu. A ver qué es la palabra de Dios. Amén, acostúmbrense a traer la Biblia a la iglesia. Lucas 11, ¿sí? Verso 5. Dice así, dice, Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, Amigo, préstame tres panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, Sin embargo, por su importunidad, Dí conmigo, importunidad. Repito otra vez, importunidad. Importunidad. Se levantará y le dará todo lo que necesite. Por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Esa palabra que viene ahí, que se llama importunar, en el original es anaideia. Anaideia. Y es una palabra única en el Nuevo Testamento y se traduce como ser insolentes y descarados. Esa es la traducción. Ser insolentes o descarados. Y esta es la actitud que Dios espera de nuestra oración. Que seas insolente, que seas totalmente descarado. Fíjate que la palabra dice, en lo que hemos leído decía, Os digo, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, Sin embargo, por su importunidad, por su insolencia, por su desfachatez, Se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Por qué? Escúchame bien. ¿Por qué le va a dar todo lo que necesite por su importunidad? Por su importunidad. Él te va a dar todo lo que necesitas cuando tú comiences a orar de una manera insolente, De una manera descarada, de una manera con fe, una manera que abra los cielos sobre tu vida. Cuando tú eres una persona que apartas la religiosidad, apartas el legalismo, Te sacudes de todo eso y abres tu mente a que Dios es un padre al cual tú le puedes hablar de una manera real. ¿Cómo puede hablarte un hijo a ti? Papá, quiero esto. Y te viene y te habla, te pide de una manera que hasta te da, te hace gracia. Porque dices, ¡guau! Él cree que yo lo puedo hacer. Él cree que lo que... Él me está pidiendo, yo lo puedo hacer. Mi hijo viene a mí, me pide cosas que a lo mejor yo no le puedo cumplir. Pero yo soy humano y no tengo todas conmigo. Pero me gusta que él tenga esa fe de creer que yo, como padre, le puedo dar lo que me está pidiendo. Nosotros tenemos que comenzar a ejercer esa fe. Dios nos está llamando. Cuando él nos dice, cuando él dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Él te está hablando de, no de un pedir religioso, porque hay gente que pide y dice, bueno, que se haga tu voluntad. Y lo dejan ahí como perdido. Como, bueno, pues si el Señor quiere, ya me lo dará. Pero Dios no te está hablando de eso. Dios te está hablando de ser insistente, de ser insolente, de ser descarado en la oración. De ser alguien que rompa, que abra los cielos, que mueva la mano de Dios a su favor. Cuando él te dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea, él te está diciendo, insiste, pide, y si no pide y se pide, si no llega, llama. Y si no, busca. Y si no, haz lo que sea, pero busca el rostro de Dios. Haz lo que sea, busca, llama, halla. Haz lo que sea necesario para que Dios abra los cielos sobre tu vida. ¿Cuántos lo creen? Un avivador del año 1857, el señor Smith Wigglesworth. Este hombre era británico, inglés, y ¿sabes cómo lo llamaban? El profeta de la fe. Un hombre que cambió, un hombre que lo llaman uno de los avivadores del nuevo siglo. Este hombre nació en el 1857 y murió en el 1946. Un hombre de Dios, un hombre en el cual Dios hizo muchos milagros. Y él habla en su biografía, él habla y dice, si Dios no se mueve, yo muevo a Dios. Uy, sembra insolente, parece insolente, ¿verdad? Cuando dice, si Dios no se mueve, yo muevo a Dios. Yo muevo su mano. Y uno dice, ¿cómo? Con la fe, con la oración. Eso es anaideia. Eso es hacer oraciones insolentes. En este tiempo, Dios está haciendo un llamado a su iglesia. A que es necesario volver a anaideia. Necesitamos, tú y yo, importunar el cielo con nuestras bendiciones. Importunarlo por nuestras bendiciones. Tienes, tienes que importunar el cielo. Dice que los valientes son los que arrebatan. Son los que arrebatan. El valiente no es aquel que ora y lo deja ahí. No, el valiente es aquel que ora, que pelea, que declara, que proclama, que pelea su bendición. Que no lo deja en el aire, sino que guerrea hasta el final. Jacob dijo, no te dejaré hasta que no me bendigas. No te soltaré hasta que no me bendigas. Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Tienes que pelear la bendición. No puede ser un pusilánime. El pusilánime es aquel que parece que va arrastrando el alma. Así no. Así no. Dios no te va a dar, escúchame bien. Dios no se mueve ni por tu aspecto. Dios no se mueve ni por tu apariencia. Y Dios no se mueve por tu, por conmiseración. Tampoco Dios no se mueve por eso. Dios no se mueve por eso. Dios se mueve por la fe. Por la fe. Dios se mueve por la fe. Dios te ve que tú peleas tu bendición. Que tú le dices, Señor, no te dejaré hasta que no me bendigas. Y Dios derrama su bendición sobre ti. Porque es la fe lo que mueve la mano de Dios. Aunque esta palabra, Anaideia, es única en el Nuevo Testamento. Esa es la única. Pero Dios la ha puesto ahí para que nosotros podamos ver que Dios pide de nosotros oraciones locas. Dios pide de nosotros, porque tú cuando le oras a Dios y oras con fe y le estás pidiendo a Él y peleas tu bendición, los cielos se abren sobre ti. La mano, pero tú no puedes ir a orar a Dios pensando que Dios no lo va a hacer o que no lo vas a recibir. O sea, hay gente que va a orar, pero va con una actitud como que, bueno, pues si Dios quiere. Pero no hay fe en esa oración. En esa oración no hay fe. Lo que hay es religión. Oras porque hay que orar, pero no oras creyendo que Dios va a derramar eso sobre ti. Va a traer eso a la tierra. Tienes que orar siendo impertinente. Y Dios nos está llamando a que tú y yo cambiemos el tipo de oración y comencemos a hacer oraciones a Anaideia. Amén. Bien, empecemos a importunar el cielo. En la Biblia, aunque esto se muestra en Lucas, pero la Biblia está llena de gente que hizo oraciones así. Oraciones a Anaideia. Por ejemplo, Bartimeo. Bartimeo, él era ciego y él estaba a un lado del camino, a un costado del camino. Y esa era su vida, su vida era esa. Estaba al costado del camino y que le dieran limosna. Pero pasó una multitud y se escuchó que Jesús venía. Y él había escuchado de Jesús, de los milagros que Jesús estaba haciendo. Entonces, él se levanta y comienza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero la gente que había alrededor intentaba callarlo y decirle, no molestes, cállate. Y intentaban apagar su oración, intentaban apagar lo que él estaba clamando. Pero Bartimeo gritaba por encima. Tú imagínate toda una multitud y Jesús llegó a oír la voz de Bartimeo. Bartimeo chillaba, clamaba, gritaba. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David. Entonces, en un momento, el Señor Jesús, porque en aquellos tiempos, el maestro iba caminando y iba con los discípulos. La multitud le seguía, pero él iba con los discípulos y el maestro enseñaba caminando. Mientras caminaba, enseñaba, iba enseñando, hablando con ellos. ¿Cómo serían los gritos de Bartimeo para que el Señor se parase y dijese, tráenmelo? Y se lo traen, y fíjate en esto, se lo traen y le dice, dime, ¿qué quieres que te haga? Cuando tú haces oraciones a Anaideia, cuando tú haces este tipo de oración, el Señor se sorprende y viene y te dice, dime, ¿qué quieres que te haga? Dime, ¿qué quieres que te hagas? Tú tienes que subir por encima de la oposición. Se va a levantar oposición en tu vida, se va a levantar oposición contra ti, contra tu oración, se va a levantar oposición porque no quieren que tú recibas lo que Dios tiene para ti. Pero tú no te puedes estancar, tú tienes que ser como Bartimeo, subir el volumen, ir por encima de la oposición. Y cuando tú vas por encima de la oposición, Jesús se para, te mira y te dice, dime, ¿qué quieres que te haga? Dime, ¿qué quieres que te haga? Esos son oraciones a Anaideia. Eso es lo que Dios quiere, que tu oración sea así. Otro que entró en esta oración se llama Jairo. Jairo era principal de la sinagoga. Jairo era enemigo de Jesús. Era enemigo de Jesús. Habían dicho que cualquiera que confesase que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, sería expulsado de la sinagoga. Entonces, él expulsó gente de la sinagoga porque aceptaban que Jesús, a Jesús como Mesías. Eso estaba prohibido. Pero claro, Jairo se encontró en una situación en la que tenía que elegir su posición o aceptar que Jesús era el Mesías, el Cristo. Fíjate en esto. Jairo no le importó su situación social ni su estatus dentro del elenco religioso, sino que vio a Jesús y se postró a sus pies. Entonces, hay algo que los judíos tienen que es bueno y que es un mandamiento. Ellos no se pueden postrar delante de nadie. Solo se pueden postrar delante de Dios. Delante de un hombre no se pueden postrar. Solo se postran delante de Dios. Cuando Jairo se postró delante de Jesús, él estaba declarando que Jesús era el Hijo de Dios. Él pasó por encima de su situación, pasó por encima de su estatus social, se humilló y le pidió a Dios, le pidió al Señor Jesús que sanara a su hija. Pero llegado a un punto vino uno y le dijo, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Y él se quedó, yo lo puedo ver, se quedaría cabizbajo, como diciendo, no llegué a tiempo. Pero Jesús le dice, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Es decir, que su oración debía ir por encima de su temor. Tu oración tiene que ir por encima de tu temor. Cuando tú levantas oración por encima de tu temor, eso es una oración anaideia. Ese tipo de oración va por encima del temor y de la oposición. Y entonces, ¿qué sucede? Aunque lo que tú hayas deseado haya muerto, Jesús lo va a resucitar. Jesús lo va a resucitar. Amén. Jesús lo va a resucitar. Otro que hizo esa clase de oración, Josué. Josué fue un hombre que hizo esa clase de oración. Cuando Dios dice que pidamos, que busquemos y que llamemos, lo que Él está expresando es una continuidad. O sea, no es pedir una vez y pasar de todo, dejarlo en el limbo ahí, a ver si Dios lo hace, sino que es acosar al cielo. Insistir, importunar, interrumpir. Como la viuda que atormentaba al juez. La viuda que atormentaba al juez. Ella iba cada día y le iba delante del juez y le decía, no, mira, ayúdame. Y el hombre decía, esto es pesada, no me deja en paz. Y el hombre, el juez, era un juez impío. Era malo. Pero la mujer le insistía, le insistía, le insistía. Hasta que el juez miró su caso y peleó a favor suya. Pues si el juez siendo impío por la importunidad de la viuda fue capaz de hacerle caso, ¿qué no hará Dios por nosotros? Que Él es nuestro Padre. Amén. Tenemos que importunar el cielo. Tenemos que guerrear, que pelear. En este ayuno. Es un ayuno para que tú comiences a levantar este tipo de oraciones. Oración a Anaideia. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a importunar el cielo para que Dios nos dé aquello por lo cual Él nos ha llamado. Amén. ¡Jabes! ¡Jabes! Quizás haya personas aquí que estén en la misma situación que es Jabes. No has sido deseado por tus padres, abandonado por tu cónyuge o traicionado por tus amigos y no te sientes importante para nadie. Pero Jabes está ahí, está en la Biblia por ti y por mí. Para que cambies tus circunstancias y hagas una oración a Anaideia como la que hizo Él. ¡Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio! ¡Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal! ¡Para que no me dañe! Y le otorgó Dios lo que pidió. ¡Jabes! Jabes quiere decir el que causa dolor. El que causa dolor. Su madre se lo puso porque dio a luz con dolor y le puso Jabes. Imagínate, el sino, ¡ay, madre mía! El niño en el colegio, ¡Jabes! Salga a la pizarra, el que causa dolor. ¡Uy! Con lo crueles que son los críos en el colegio. Yo no me junto contigo, que me haces daño, que causas dolor. Imagínate, le harían bullying al chiquillo. ¿Qué no? Y creció con ese sino. La madre que lo llaman, ¡Jabes! ¡Ven! ¡Ven a tirar la basura! Y tener que estar escuchando el que causa dolor, el que causa dolor. Pero él un día se levantó y él comenzó a hacer una oración especial. Él se levantó y empezó a importunar el cielo. y dice la Biblia que Dios le dio lo que pidió. Jabes fue proclamado el hombre más ilustre y rico de todos los hombres de su país. Aunque nació en desgracia, él acosó el cielo y Dios le dio lo que pidió. Cuando decimos que se haga la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo, hay gente que no sabe cuál es la voluntad de Dios. Hay gente que presume de cosas. Pero te voy a decir algo, si tú quieres presumir de algo, si tú quieres presumir de algo, si tú te quieres alabar de algo, te voy a decir lo que dice la Biblia. Dice, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿En qué tienes que alabarte tú? ¿Sabes en qué? En conocerle y en entenderle, en entenderle y conocerle. Si en algo tú te quieres alabar, primero tú tienes que entender a Dios y tienes que conocerle a Él. Cuando le entiendas y le conozcas, entonces puede ser que tú te puedas alabar. Del resto no puedes alabarte en nada porque toda la alabanza, toda la gloria y toda la magnificencia es para Dios. Amén. Si tú estás pensando todo el día si tu bendición es la voluntad de Dios o no, nunca la vas a recibir. Hay momentos en la vida donde no puedes detenerte a pensar. Imagínate, Josué, está en medio de la guerra, está en medio de la guerra y dice, Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Él no fue que cogió y dice, bueno, un momento, está con la espada ahí, se acuerda, un segundo, ahora vengo, va, ahora y después viene. No, eso es al momento, al momento. Él comenzó, él tenía una relación estrecha con Dios, él conocía a Dios, él entendía a Dios y cuando tú lo conoces y lo entiendes, tú levantas esta clase de oración, tú dices, Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón y dice que el sol y la luna se detuvieron por casi todo un día para llegar a parar la tierra, para llegar a parar la tierra y la luna, pararla, porque no es que se para el sol, él hizo la oración en lo que él entendía, pero Dios entendió lo que él quería decir, y Dios lo hizo. ¿Me explico? A veces no tienes que buscar palabras plus con perfectas para poder orar a Dios, tienes que ser genuino, hablar con tus palabras, decirle lo que piensas, abrirle tu corazón, porque Dios te conoce mejor a ti que tú mismo y él te va a dar las peticiones de tu corazón, ¿amén? ¡Claro! la mujer sirofenicia, la mujer sirofenicia, ella iba dando voces, en el original dice que ella iba graznando, chillando, gritando, la sirofenicia, que iba graznando, chillando y gritando, Jesús y ella iba pidiéndole un milagro por su hija, pero es más, cuando llega a la altura de Jesús, Jesús no coge y le dice, ay sí, no coge y le dice, el pan deja que coman primero los hijos, porque el pan de los hijos no es para los perrillos, uy hermano, a mí Jesús me dice eso y yo creo que sigo de largo y todo, y sigo así y digo, conmigo no iba la cosa, uy, pero ella coge y le responde, sí, pero hasta los perrillos comen de las migajas que caen de debajo de la mesa de su señor, y esa palabra, esa oración, eso fue lo que movió la mano de Dios, le dijo, ve, por esta palabra tu hija ha sido salva, y dice que desde ese mismo momento cuando llegó ella a la casa la hija estaba normal en su juicio cabal, había sido libre, ¿por qué? porque ella no habría seguido de largo, ella no siguió de largo, ella cogió y le respondió y le dijo al señor, ella fue insolenta, uy, que es Jesús el que te está hablando, es el hijo de Dios que te está llamando perrillo, pero aún así ella no se quedó callada, sino que hizo, cogió y le contestó, el rey Ezequías vino el profeta a darle una noticia, y le dijo, Ezequías, recoge tu casa, ordénalo todo, porque tienes que morir, vas a morir, aquel no dijo, ay, bueno, a ver, pues bueno, voy a empezar a hacer una lista, voy a morir, no, ¿qué hizo? se giró para la pared y comenzó a orar y le dijo, señor, acuérdate de todas las cosas que he hecho, acuérdate de esto, acuérdate de lo otro, y dice que el profeta le dio la palabra y se fue, y según salía, se iba así, llega por el patio y Dios le habla y le dice, sube otra vez, vete y dile al rey Ezequías que le doy 15 años más. No se, no se limitó, fíjate que era una palabra que venía del profeta, de parte de Dios, que otro dice, bueno, pues ya está, me llegó la hora, ¿qué voy a hacer? No vamos a vivir para siempre, ya está, y pues si Dios quiere que me vaya, me voy. No, él no cogió y dijo, bueno, pues que se haga la voluntad de Dios, pues si es, no, Coyo dijo, ¿cómo? Ni para atrás, se dio media vuelta y le dijo, Señor, acuérdate de todas las cosas que he hecho. Eso era una oración, como el Señor habla en Lucas, oración, Ana y de ella, una oración descarada, ¿quién eres tú para decirle al Señor, mira las cosas que yo he hecho? Pero él le dijo, él fue insolente con Dios y Dios le respondió la oración y le dio 15 años más de vida. Escúchame, tienes que dejar, quitar de tu mente ya la manera de orar vieja, la manera de orar anticuada, religiosa, legalista, sácala de tu vida, no eres así. Comienza a ser insolente, atrevido, comienza a decretar, dile Señor no te dejaré hasta que no me bendigas, comienza a entender a Dios y a conocerle porque entonces vas a recibir todo lo que Dios tiene preparado para ti, ¿amén? Suba, suba la alabanza. Así que yo quiero hacer un llamado hoy a la iglesia, un llamado para para decirle al Señor, Señor, quiero hacer esa clase de oración, enséñame, Señor, saca de mi vida la religiosidad, saca de mi vida lo que me frena, enséñame, porque Dios quiere enseñarte, Dios quiere que tú hoy comiences a hacer esa clase de oraciones, Dios dice probadme ahora en esto si no abriré las ventanas de los cielos, Dios en muchos sitios de la Biblia nos desafía a que lo desafiemos a Él, Él nos desafía a que tengamos esa clase de fe que seamos capaces de mover la mano de Dios, que tengamos fe intrépida, que sepamos importunar el cielo hoy tú tienes que venir aquí porque vas a hacer una firme declaración, vas a importunar el cielo de hoy en adelante, que sepáis que sepáis en adelante. Gracias por ver el video.